Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación con la energía rosa. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, inspiras luz. Y al expirar, aleja de ti todos los miedos, todas las tensiones y las preocupaciones. Siente tu cuerpo relajarse más y más con cada inspiración. Relaja los pies, las piernas. Relajas el tronco. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relaja los brazos. Las manos. El cuello. Relaja la cara. Y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Relajas el cuero cabelludo. Sientan bien a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calmo. Relajas el cuero cabelludo. Deja que se vayan las tensiones, las preocupaciones, las preocupaciones, más y más cada vez. La luz y la relajación se extiende a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Relajas el cuero cabelludo. Tus emociones en calmo. Te sientes en paz, en amén. En equilibrio y armonía. más y más, con cada inspiración, los ruidos externos ya no te molestan, al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada, más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente, yo abro mi canal a la luz, pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre les doy las gracias a todos ellos. Siente a tus guías a tu alrededor. Siente su amor junto a ti. Deja que ese amor te ayude a elevarte más y más cada vez. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Siente una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajada o relajada, completamente en paz. Pedimos ser bañados por la energía rosa del amor incondicional. Observa una neblina rosa que se empieza a formar a tu alrededor. Siente una nube de luz formándose alrededor tuyo. Una hermosa nube rosada. Siéntete en el interior de esta nube de luz rosa. Siéntela a tu alrededor. Siéntela acariciarte la piel y suavemente deja que entre en ti. Déjala que te llene por dentro, que entre en cada célula de tu cuerpo. Siente la energía del amor llenándote completamente. Siente la energía del amor. Siéntela. Llenar tu cuerpo físico. Cada célula de tu cuerpo físico. restaurando la armonía en él sanándolo ayudándolo a trabajar en perfección siente esta energía del amor incondicional llenar también tu cuerpo mental entrar en cada partícula de tu mente y con su luz elevar todos tus pensamientos siéntela llevarse los miedos siéntela elevar en la luz cada idea, cada pensamiento la luz rosa entra también en tu cuerpo emocional siente el poder del amor sanando tus bloqueos transmutando todo miedo toda culpa siente el poder del amor llenándote de paz de armonía de equilibrio la luz rosada te llena completamente el poder del amor el poder del amor se encuentra en cada partícula de tu ser siente la luz rosada a tu alrededor y en tu interior siente el poder del amor inundarte completamente siente el poder del amor siente la paz siente la paz siente la armonía siente el poder de la luz en ti la energía del amor te llena completamente siente el poder del amor eres amor y eres completamente amado o amada siente tu fuerza siente tu valía siente tu grandeza siente el poder del amor que el amor te enseñe quién eres que te muestre todo lo que vales que te muestre lo que eres capaz siente tu fuerza siente tu fuerza siente tu fuerza siente tu fuerza esta luz col entwickeln esta luz rosada que te llena esta luz rosada que te llena se extiende también a través tuyo siente el amor siente tu tristeza siente el amor siente el amor queridos, a todas tus circunstancias de vida, siente el amor y radiar desde ti a todo tu alrededor, a cada una de tus circunstancias, a cada persona con la que entras en contacto, siente el amor transmutando el mundo a tu alrededor. Eres luz, eres armonía, eres paz, eres fuerza, sabiduría y poder. Eres amor incondicional, el poder del amor se encuentra en ti y desde ti irradia a todo tu mundo. Gracias por ver el video. Suavemente y manteniendo esta sensación de paz en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente, recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto o despierta, te sientes en paz. 1, 2, saliendo poco a poco empiezas a moverte, 3, ojos abiertos. Te sientes completamente despiertos. Te sientes completamente despierto o despierta, te sientes en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aun cuando no somos conscientes de su presencia. Muchas gracias también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros. Con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.